Hola, bueno, ya ha pasado el examen, ¿vale? Pero me he dado cuenta de que no hice introducción y de que ni siquiera os enseñé bien los apuntes Entonces, soy la Goretti del futuro de este vídeo y nada, vengo, bueno, me voy a poner unos anillos, ¿vale? Este año voy a traeros conmigo durante mis exámenes, lo hice el 4 y pasado por si queréis ver más vídeos parecidos Y bueno, este 4 y las secciones son muy largos, o sea, hemos empezado hoy, sí, hoy, que es 16 de diciembre Y duran hasta el 27 de enero, entonces, bueno, yo no sé muy bien cuándo voy a poder subir esto porque al final editar me quita mucho tiempo Pero bueno, me apetece hacerlo para que veáis un poco cómo es mi día a día en exámenes Soy una persona ahora mismo más tranquila que antes, entonces lo sigo de otra manera, también hago muchas más cosas Sigo haciendo deporte, lo voy reduciendo, sigo editando, sigo leyendo y sigo haciendo cosas Y también sigo manteniendo una más o menos buena salud del sueño, entonces dormir 7 horas cada día Para mí esto supone bastante esfuerzo, la verdad, grabar vídeos así en exámenes porque estoy mucho más cansada de lo normal Físicamente, no sé, o sea, siento que la cara, el cuerpo, el estado en general me cambia mucho de exámenes Y verlo reflejado en un vídeo, incluso como verme ahora mismo, como estoy en la cámara, me cuesta Pero esto también es la realidad, o sea, medicina tiene muchas cosas buenas Pero tiene una parte muy dura y creo que también está bien que se refleje Y nada, más que todo, he decidido pasarme por aquí para enseñaros la asignatura, esto es Derma Porque vais a ver que durante el vídeo no me habían llegado los apuntes enteros y no os la pude enseñar Así que nada, este ha sido el examen de hoy y ya veréis cómo ha ido No os voy a decir nada más Que disfrutéis del vídeo No os voy a decir nada más 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 No, no, no No, 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 no Ay, martes 13 Pues no, hoy va a ser un buen día O sea, a mí hoy no me puede fallar porque tengo muchas cosas que hacer Vale, antes de nada quiero contaros un poco Cómo están siendo mis mañanas Ahora que ya estoy pues esa súper centrada en exámenes Porque no estamos en nada Ayer me acosté a las 2 y cuarto Entonces me he levantado hacia las 9 y cuarto, me dan 7 horas Y de 9 y entre game Pues me lavo la cara y me espabilo un poco Me pongo en el escritorio, pues 9 y media Después me ducho Y después ya desayuno leyendo Porque me gusta muchísimo leer Y es algo que no quiero perder Quiero hablar de esto como en otro vídeo Pero en época de exámenes También me parece súper importante darnos prioridad Porque al final, no sé, de verdad O sea, yo estos exámenes estoy como mucho más tranquila Y es porque me estoy dedicando como más tiempo Estoy más contenta, ¿sabéis? De ánimo estoy súper bien Y eso es lo que me hace estar como concentrada estudiando Tenemos el examen el viernes Es una asignatura que me ha gustado un montón Yo creo que ha sido de mis favoritas de este Cuatri La disfruto mucho estudiando Y es algo que como que no me cuesta poner más estudiar Derma Porque me gusta Entonces, de ánimo estoy muy bien, la verdad Como no sé, a nivel de estabilidad emocional Me siento súper bien Y lo único que tengo un catarrazo De aquí a Valencia O sea, me he pillado el catorre en mi vida Pues eso, el viernes pasado Tengo aquí mis Kleenex preparados Porque me van a acompañar durante todo el día Tengo bastantes temas sin imprimir Pero bueno, los tengo subrayados en el iPad Así que cuando me tengo que repasar esos Pues haré eso Estos tres días ya voy a estar solo con Derma Hasta ayer estuve teniendo la nato para temblar un día cada asignatura Pero ya me pongo 100% todo Derma Mi planning en un principio era repasar 10 temas por día Porque son 30 temidas Y luego hay algunos trabajos también para estudiar Y prácticas de aula Pero bueno, no sé si me va a dar tiempo a estudiarlas Algunas las tengo miradas, otras no Pero bueno, yo he ido a todas las clases O sea que si no me da tiempo a mirar todo Eso es lo primero que voy a eliminar de mi planning Me atrasé un poco respecto al planning Entonces, se supone que hoy me tengo que mirar 13 temas Y también quiero hacer exámenes de Derma ¿Lo conseguiremos? Pues no, no creo porque me he puesto muchos temas Y bueno, nada Después de esta chapa nos vamos a estudiar Son las 11 y media Suelo comer bastante tarde Porque como me desayuno tarde Pues no me suele entrar el hambre Porque estará a las 3 y algo 4 Entonces, bueno, cuando me te la la prepararé Voy grabando trocitos de mi mañana Y a ver qué tal Bueno, vamos a ello P.O.S. vibing Head above the water Cause I'm tired of drowning Got this shit, I'm out of here Cause I don't wanna waste my time again And I don't wanna break my heart again I don't wanna, I don't wanna go I don't wanna, that hurt you will act right I don't wanna, I don't wanna go I don't wanna, but it's a little guy I don't wanna, I don't wanna go Son las 4, unos 20 Y bueno, tengo hambre Pero lo que hago ahora Justo antes de comer Me doy como 20 minutos Para subir alguna historia Si tengo pensado subir algo O si tengo pactado con alguien subir algo Y también aprovecho para contestar mensajes directos Correos, un poco dependiendo del día Entonces hoy Ayer contesté bastantes correos, entonces quiero ver Si me han vuelto a contestar para volverlas a escribir Y a la noche quiero subir un post Así que lo voy a dejar ya preparado Me viene súper bien como darme este tiempo para redes sociales Porque así no me dan O sea, no tengo nada de ganas De entrar en redes sociales mientras estoy estudiando Así que os venís conmigo este ratito Antes de comer ¡Suscríbete! 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 he hecho un desastre, ¿vale? Lo siento, yo también hago estas cosas. Ya es miércoles, es miércoles, sí. Quería menos un poco al día. No sé por qué estoy tranquila porque en realidad debería estar más agobiada porque no voy cumpliendo mi plan y en plan, no, ayer no me hice 13 temas. Me hice 8 y medio, que no está mal. Estoy como yendo lenta porque realmente no me estoy leyendo cómo son los esquemas. Por ejemplo, si algunos temas tengo esquemas personales, me leo el esquema y después me leo el tema. Si yo mañana, pero yo express me miro solo esquemas y debo poner ya porque, no sé, o sea, hace dos horas que he parado de comer y me voy a poner ahora. Comiendo, veo vídeos de YouTube, veo Friends, evidentemente. Yo creo que debería hacer un vídeo dedicado solo a canales que me gustan porque es que por Instagram siempre se habla de ellos porque me parece como súper bonito compartir tu vida interior con el resto y a mí ver la vida interior de personas a las que sigo es que me parece en plan que gente que te transmite tanto. Te enseñé esa parte de su vida, me parece súper bonito. Son las 6 menos 20, es que es tardísimo, pero bueno, he decidido que hoy no voy a ir a Cross y no pasa nada. En plan, ya está, esta semana pues solo he hecho deporte el lunes y no pasa nada. Hoy no voy a ir porque sé que si no, no me voy a dar tiempo a repasar lo que quiero, pero no pasa nada. Ahora, también he priorizado un poco pues el estar editando y así, que también he estado editando el vídeo el domingo estos días. Lo quería dejar terminado porque Anato Pato lo llevo peor, peor, peor que Derma. Derma, en realidad yo creo que lo llevo bastante bien. O sea, sé que voy a probar. En plan, en Derma estoy súper tranquila y yo creo que es por eso. Lo que no sé es la nota que voy a sacar porque lo llevo bastante bien, entonces me gustaría aprovechar para sacar buena nota, pero realmente al final, aunque yo es muy bien, no puede salir muy mal, entonces tampoco quiero como pensar que voy a sacar buena nota porque ya está. O sea, creo que voy a probar y que lo llevo bien y estoy orgullosa del trabajo que he hecho durante el cuatrimestre y ya está. Y bueno, vengo a deciros una cosa súper importante y es que mis abuelos han venido a visitarme hoy y me han traído bombones. Es que no me digáis que no son los mejores. Es que son los mejores. Y bueno, y con esto y mi bizcocho nos unimos a estudiar que no voy sobra de tiempo como para pasarme así el día. Yo creo que el estar tanto tiempo en casa me está afectando. ¡Suscríbete! Ok, son las 7 y media Ahora ya empecé como el repaso final Estoy ahora mismo con el último tema que es el de El melanoma Es que las terapias biológicas como son En plan, es que estoy aquí intentando estudiarlas Pdl1, no caigas, por favor De verdad, es que estos membranes en plan Bueno, da igual A lo menos hemos aprendido más o menos Yo creo que con eso sacaría la pregunta Espero que caiga una pregunta sobre esto En plan Por favor, estoy manifestando Mis pruebas que pongáis una pregunta a esto Porque después de aprenderme esto Que he estado un ratillo Pues espero poder sacar esa pregunta Por favor, un puntito más Hola, buenos días Hoy es jueves Sí, mañana tenemos el examen Son las 11 y media Pero bueno, ayer me acosté Antes me acosté a la 1 y media Antes me levantaba a las 8 y media He leído las prácticas que me quedaban O sea que ya tengo todo leído Ahora mismo empiezo el repaso Definitivo El repaso express de los 30 temas Y de las prácticas, no sé si me va a dar tiempo Y bueno, básicamente me voy a mirar un poco Lo que tengo apuntado de cada tema Y si veo que hay un tema que lleve peor Pues ya me cojo el tema Y me mire en plan lo que En lo que tenga de duda Y también tengo apuntadas Como ciertas palabras clave Para ver si se identificarlas Así que primero creo que voy a cerrar Las palabras clave Y luego ya reposé temas Y tratamientos y eso Así que a ver si me da tiempo Luego, guay es que es una asignatura muy guay En plan, no sé Hay como debate Porque a mucha gente no le gusta esta asignatura Pero os prometo que es muy bonita En plan, es que yo creo que es a la mitad le gusta Y a la mitad no Pero me parece súper útil Práctica Y encima como la estudias a gusto No sé, en plan, muy guay La verdad Así que eso Tengo ganas de quitarmela En plan, de hacer el examen Pero no tengo ganas de que lleguen a topato O sea, es que estoy preocupada Pero bueno, ahora deerma Que eso es lo que toca Y ya está, vale Hola, perdón, se me olvidó de grabar Ya estamos en la uni Y me he calado Porque llovía Y yo me voy a llenar horrible En plan, muy rápido y todo Se me ha olvidado todo En plan, los clinics El paraguas Pero muy bien, estoy en la uni Son las 9 Tenemos la examen a las 10 O sea que tengo ahora una hora para repasar Así que eso Ya os cuento después del examen Estoy nerviosa Ahora sí, estoy un poquito nerviosa La verdad Espero que me se haga bien Porque es que Tersma Yo sinceramente creo que lo llevo bien Lo que pasa es que es mucho, muy específico Pero bueno Acordamos de hacer por favor Hola, Lili Acabamos de salir Bueno, no, acabamos No hace una hora Del examen Hemos estado ahora tomando algo Y bueno, a ver Hemos salido todos un poco La verdad Ay, mirad que bonito el suelo Porque, bueno Porque O sea, sí Sé que he aprobado el examen Porque en general O sea, me ha salido bien Pero es que había Un montón de preguntas Que es que De esto que dices Jo, y dudo entre todas Y de estas que dices Es que esto ni siquiera estaba en los apuntes Ni en el atlas Ni en ninguna parte O sea Ha sido como Un examen súper intenso Han sido 60 preguntas Y 4 casos Y ahora sinceramente No sé por qué me he venido aquí abajo Porque aquí No hay para el bus Y tengo que coger el bus Nada, voy a ir en otro sentido Porque sé que por aquí no hay el bus Necesito como desconectar la cabeza O sea que Nada Son Las 12 Y ahora Voy por ahí A pesar de día Donosti A comer por ahí Y me veré una serie O sea un poco Día de desconexión Así que eso Pero bueno Ya para el siguiente vlog Pero en el día de hoy No voy a grabar vlog Porque a mí me apetece Desconectar del móvil Así que eso Que gracias por verme Y ahora os iré contando